¿Quién diría que a mí el tiempo me cambiaría? Ya no tengo esa misma alegría, ahora solo camino en la calle oscura, peligrosa y fría ¿Quién diría que a mí el tiempo me cambiaría? Ya no tengo esa misma alegría, ahora solo camino en la calle oscura, peligrosa y fría El tiempo me ha cambiado, ya no soy aquel chico ser y callado Ahora soy hiperactivo y un poco demacrado La vida me ha enseñado muchas cosas, como valorar las cosas valiosas Y no hablo de las cosas lujosas He pasado por momentos malos que no quisiera contar He pasado por momentos buenos que quisiera recordar Y todo eso en mi mente va a estar, en la vida uno tiene que avanzar Siempre se tiene que estancar, esto es como un juego de azar Tienes que luchar para poder ganar Y no te miento loco también, he tenido que llorar ¿Quién diría que a mí el tiempo me cambiaría? Ya no tengo esa misma alegría, ahora solo camino en la calle oscura, peligrosa y fría ¿Quién diría que a mí el tiempo me cambiaría? Ya no tengo esa misma alegría, ahora solo camino en la calle oscura, peligrosa y fría Quiero volver a los días del ayer donde pasaba un horror Me gritaban como cien, mamá pregunta que qué momento fue que cambié Jefita si le fallegue Que quiero pedirle perdón por el ancho de mi pantalón Por andar encerrado agarrando el micrófono Por agarre inspiración, prendéndome con leño Para armar un hit que rompa toda la nación Y sé que por la cuadra dicen que yo soy el malo Me tachan de vago por traer el tramo tumbado Me critican por todo lo que yo hago Que si tengo el ojo colorado Que le valga verga a todo lo que haga Yo seguiré haciendo mi lírica malandra Pa' los homies de la yeca Pa' los que apoyaron desde la seca Sus que nunca dejaron que la placa desaparezca La City Maya Este es el Gabo Con el Caldera Las Arretos Producciones Luna Records 2020 Tormenta 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 Por dentro me estoy muriendo, pero siempre me verán sonriendo Mi mundo se está cayendo, y yo mismo me miento Solo me estoy destruyendo, despacio voy cayendo Voy cayendo Por dentro me estoy muriendo, pero siempre me verán sonriendo Mi mundo se está cayendo, y yo mismo me entiendo Solo me estoy destruyendo, despacio voy cayendo Voy cayendo Por dentro me estoy muriendo, pero siempre me verán sonriendo Mi mundo se está cayendo, y yo mismo me entiendo Solo me estoy destruyendo, en un vacío voy cayendo Voy cayendo Siempre me verán sonreír, mi corazón deja de latir Aún recuerdo que mi infancia solo fue sufrir De este mundo, ya me quiero ir, pero no Tengo que buscar la manera de como sobresalir Y aunque me pasen muchas cosas, siempre me verán reír Por dentro me estoy muriendo, pero siempre me verán sonriendo Mi mundo se está cayendo, y yo mismo me entiendo Solo me estoy destruyendo Solo me estoy destruyendo, en un vacío voy cayendo Voy cayendo Por dentro me estoy muriendo, pero siempre me verán sonriendo Mi mundo se está cayendo, y yo mismo me entiendo Solo me estoy destruyendo, en un vacío voy cayendo Mi mente ya no es la misma, prefiero la calle, mucha moto y mucho cristal Me refugie la música, mi mente quedaba lista Pa' sacarlo mejor, pero aún tengo depresión de la misma Mierda que no acaba, me gustaba ser un niño Ya no me gusta nada, porque mi mente está resguardada Y eso me está matando, ya sé que yo me vaya Por dentro me estoy muriendo, pero siempre me verán sonriendo Mi mundo se está cayendo, y yo mismo me entiendo Solo me estoy destruyendo, en un vacío voy cayendo Por dentro me estoy muriendo, pero siempre me verán sonriendo Mi mundo se está cayendo, y yo mismo me entiendo Solo me estoy destruyendo, en un vacío voy cayendo Voy cayendo Las Arrecos Producciones En mi habitación, se me entra la depresión Lo expreso, cuando escribo una canción Estoy con la soledad y con un blon Con la soledad y con un blon En mi habitación, se me entra la depresión Lo expreso, cuando escribo una canción Estoy con la soledad y con un blon Con la soledad y con un blon Me abraza la soledad, me envuelve en su oscuridad Me causa mucha ansiedad, no me comunico con la soledad Estar solo es mi fobia, nunca encontré lo que es la gloria Todo lo sucedido está en mi memoria, por eso les cuento esta historia En esta vida, todo es pasajero Hay que buscar una salida, o te vas pa'l agujero Me acompaña una bebida y ceniza, semi cenicero Dudar y creer, es algo muy distinto Como lo dijo Cancerbero, yeah Como lo dijo Cancerbero En mi habitación, se me entra la depresión Lo expreso, cuando escribo una canción Estoy con la soledad y con un blon Con la soledad y con un blon En mi habitación, se me entra la depresión Lo expreso, cuando escribo una canción Estoy con la soledad y con un blon Con la soledad y con un blon Mucha gente me dice que estoy cambiando Si supieran, estuvieran hablando Todo esto me está dañando Y mucha gente lo está notando La tristeza me está matando Y de dolor me estoy llenando Me estoy muriendo lento Se apaga el corazón Para esto que siento no tengo una explicación Y no encuentro la curación Apagado me la paso en mi habitación Tiene razón la gente es que si sigo así Me voy hacia la perdición Como lo dije en el coro Por la noche se me entra la depresión Estoy con la soledad y con un blon Con la soledad y con un blon En mi habitación, se me entra la depresión Lo expreso, cuando escribo una canción Estoy con la soledad y con un blon Con la soledad y con un blon Otra noche sin poder dormir El dolor me empieza a consumir La felicidad deja de existir De la soledad yo quiero salir Otra noche sin poder dormir El dolor me empieza a consumir La felicidad deja de existir De la soledad yo quiero salir Hay momentos en la vida que son culeros Que te joden todos esos recuerdos De la tristeza todos somos internos De nadie somos eternos Me estoy consumiendo de la vida Cosas estoy aprendiendo Y de nada me estoy arrepintiendo Cosas de la vida me están doliendo No sé si va a dar la pena todo lo que estoy haciendo Caminando con la vista nublada Aguitado se me nota en la mirada Pagándome carga la chingada Mi mejor compañía es la madrugada No olvidaré cada noche Cada desvelada Y toda la loquera con toda la banda Con toda la banda Otra noche sin poder dormir El dolor me empieza a consumir La felicidad deja de existir De la soledad yo quiero salir Otra noche sin poder dormir El dolor me empieza a consumir La felicidad deja de existir De la soledad yo quiero salir Todo lo que he pasado En el cuaderno lo estoy trazando Y al micrófonón se lo estoy cantando En el corazón hay una espina Que me está lastimando Poco a poco la estoy sacando He vivido por cosas muy feas Y también por cosas muy buenas Si tienes un pensamiento negativo Tú solo te condenas Y a la mala vida te aferras Si les echas huevos Vienen las cosas buenas Mientras tanto que me pasen Estas botellas por olvidar las penas Y un porro para olvidar problemas Y un porro para olvidar problemas Otra noche sin poder dormir El dolor me empieza a consumir La felicidad deja de existir De la soledad yo quiero salir Otra noche sin poder dormir El dolor me empieza a consumir La felicidad deja de existir De la soledad yo quiero salir Es el caldero en el micrófono Ajá 2020 2020 2020 Otra noche Sin poder dormir Todos quieren volver en el tiempo A veces Volver Volver Al momento En que todo aún era posible Antes de que cometieran un error Para poder ir por el camino correcto Pero no es posible Solo podemos Aprovechar al máximo El presente Muchos errores he cometido Varias cosas me han sucedido Son muchas cosas que no olvido Día con día he aprendido Muchos errores he cometido Varias cosas me han sucedido Son muchas cosas que no olvido Día con día he aprendido Mi vida se va consumiendo De la vida estoy aprendiendo De lo que pasa no estoy entendiendo Hay cosas que me están jodiendo Hay cosas que no me tienen contento No puedo cambiar por más que lo intento Los años se los lleva el viento Siempre ve por el camino correcto Muchos errores he cometido Varias cosas me han sucedido Son muchas cosas que no olvido Día con día he aprendido Muchos errores he cometido Varias cosas me han sucedido Son muchas cosas que no olvido Día con día he aprendido Tengo muchos errores No me convencen Mis decisiones La he cagado Por mis acciones Mi mirada triste Mi mirada triste Me puede notar De esa nube yo quiero bajar La gente me lo suele preguntar Pero así me gusta andar Muchos errores he cometido Muchos errores he cometido Varias cosas me han sucedido Son muchas cosas que no olvido Día con día he aprendido Muchos errores he cometido De la soledad De la soledad yo quiero escapar Necesito alguien que me pueda ayudar Y de la mierda me pueda sacar Todo lo jodido quiero olvidar Y de los errores poder recapacitar Ya ni nada que yo pueda cambiar Que yo pueda cambiar Muchos errores he cometido Varias cosas me han sucedido Son muchas cosas que no olvido Día con día he aprendido De que todo aún era posible Antes de que cometieron un error Para poder ir por el camino correcto Pero no es posible Solo podemos Aprovechar al máximo El presente El tiempo ha pasado Cuanto ha cambiado En las noches me la paso pensando En mi futuro Estoy luchando Trendo los lacrimas Estoy sacando El tiempo ha pasado Cuanto ha cambiado En las noches me la paso pensando En mi futuro Estoy luchando Trendo los lacrimas Estoy sacando He pasado Por la tristeza Por la pobreza Que no haya ningún pan en la mesa Todo lo que digo No me da vergüenza En la vida ya mi reversa Todo lo vivido Ya no regresa Pero se nos queda En la pinche cabeza Yau Se nos queda Se nos queda En la pinche cabeza Bastante he sufrido Y aprendido Me estoy esforzando No me he rendido En el laberinto De la vida Estoy perdido Todo lo recuerdo Lo tengo presente Ninguno olvido Siempre me verá Con mi sonrisa Aunque mi corazón En este partido Yau El tiempo ha pasado Cuanto ha cambiado En las noches me la paso pensando En mi futuro Estoy luchando Trendo los lacrimas Estoy sacando El tiempo ha pasado Cuanto ha cambiado En las noches me la paso pensando En mi futuro Estoy luchando Trendo los lacrimas Estoy sacando Gracias por los golpes De la vida Yo solo estoy Buscando la salida Prefiero reír Que ponerme a llorar Todo lo malo Lo solo recordar Y lo bueno Lo solo olvidar Todo lo que siento Me lo pongo A redactar Y al micrófono Lo paso a cantar La marea Me quiere llevar Pero yo no me voy a dejar Hasta el final Yo voy a llegar Y si es necesario Lágrimas Voy a derramar Hasta el último Voy a luchar Yau Voy a luchar Gracias por los golpes De la vida Yo solo estoy Buscando la salida Prefiero reír Que ponerme a llorar Todo lo malo Lo solo recordar Y lo bueno Lo solo olvidar Todo lo que siento Me lo pongo A redactar Y al micrófono Lo paso a cantar La marea Me quiere llevar Pero yo no me voy a dejar Hasta el final Yo voy a llegar Y si es necesario Lágrimas Voy a derramar Hasta el último Voy a luchar Yau Voy a luchar El tiempo ha pasado ¿Cuánto ha cambiado? Hoy en las noches Me la paso pensando En mi futuro Estoy luchando Dentro de los lágrimas Estoy sacando El tiempo ha pasado ¿Cuánto ha cambiado? Hoy en las noches Me la paso pensando En mi futuro Estoy luchando Dentro de los lágrimas Estoy sacando Yo no sabía Que no tenerte Podría ser dulce Como nombrarte Para que vengas Aunque no vengas Esa alcaldera Y no haya sido Medina Y Elisa Amíra El golpe Que me dio Para pensar en vos Me desvelo entre Porros y botellas Por olvidar problemas Me siento solo Bajo las estrellas Escribiéndote más Me desvelo entre Porros y botellas Por olvidar problemas Me siento solo Bajo las estrellas Escribiéndote más Medina Pásame libre de lápiz Para desahogar Estos malditos problemas Que he tenido tiempo atrás Cuando me sentía solo Y no tenía Que me ayude No tenía Que me escuche Ni tampoco Que me alumbre Fui buscando Como muchos Lo han mencionado El que busca encuentra No lo he encontrado Esa vida que tenía Mucho tiempo atrás Esos días Cuando yo escuchaba Te quiero más Yo no me rendía Y cada día que pasaba Me toqué un camino De la chingada Todos esos días Se fueron desvaneciendo Pero poco a poco Me fui rindiendo Me rojó el toque Para olvidar los problemas Y una de las frías Porque apenas Vamos empezando Este maldito fiestón Para olvidar los problemas Que tengo en el corazón Me desvelo entre Porros y botellas Por olvidar problemas Me siento solo Bajo las estrellas Escribiendo temas Escribiendo temas Me desvelo entre borros y botellas Por olvidar problemas Me siento solo Bajo las estrellas Escribiendo temas Cuántas cosas en mi vida Yo he soñado Yo he soñado Yo he soñado de sacar a mi familia adelante Olvidar problemas Olvidar problemas Me siento solo Me siento solo Bajo las estrellas Escribiendo temas Es el caldera Me la paso solo Escribiendo melodías En las noches frías Pasan los días Y ya no existen Esas alegrías Se quedaron por ahí perdidas Me tomo un vaso de licor Para borrar el dolor Me fumo un porro Para sentirme mejor Todo lo que yo lo he visto La madrugada Cada salida Cada fumada Y cada desvelada Es el caldera Con el Medina Y el Iza Saco Estudio 2020 2020 Ya todo murió Todo cambió Todo se jodió Ella se fue Y ya no volvió Una cicatriz nueva Nació Ya todo murió Todo cambió Todo cambió Todo se jodió Ella se fue Y ya no volvió Una cicatriz nueva Nació Nada era igual Estaba llegando Todo a su final Quejas y peleas Eso no era normal Eras un futuro Por el miedo Porque me hacías mal Poco a poco Te dejaste ir Mi corazón Lo decidiste partir Ahora caminó Por la calle Sin sonreír Sin sonreír Los sentimientos Dejan de existir Cada vez el corazón Deja de latir De esta laguna De lágrimas Quiero salir Esa imagen en mi mente No deja de existir Ni por la noche De eso lo oír Cada quien tomó Un camino diferente Ya no podía ser fuerte Corazón frío Carita de inocente Carita de inocente Ya nada era igual Todo su inicio Tiene su final Tarde o temprano Tenía que pasar Todo el tiempo Lo pone en su lugar Ya todo murió Todo cambió Todo se jodió Ella se fue Y ya no volvió Una cicatriz nueva Nació Todo lo que pasamos Se queda en el olvido Porque ya no estás aquí A mi lado Todo se terminó mujer Y todo fue Un error lo sé Pero mío Por confiar en ti En aquel amanecer Yo pensando en ti Todos los días Y tú en la cama De otro siendo feliz Haciéndolo Hasta el amanecer Con él No me arrepiento De haberte conocido Pero si me hubiera gustado Ser un desconocido Tus amigos me cagaban En cada discusión Estaban Muchos me lo dijeron Ten cuidado Con esa mujer Porque a la primera oportunidad Te la va a aplicar Y sé que te va a doler Ya me entiendo Que hice mal Ya todo murió Todo cambió Todo se jodió Ella se fue Y ya no volvió Una cicatriz nueva Nació Ya todo murió Todo cambió Todo se jodió Ella se fue Y ya no volvió Una cicatriz nueva Nació Oh 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 Ya todo cambió Oh 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 lo vio, y nadie lo vio, en las noches ya sale con toda la banda, aunque no le preste atención a su casa, se preocupa por la jefa y por su hermana y daría su vida, porque nada les pasara de verdad que yo no la paso bien, cuando no estoy en la casa no siempre estoy al cien y cuando yo no me preocupara por la jefita, desde ese día mi vida será maldita, jefita perdón por todo lo que hice, mis noches fuera de la casa eran días grises, cuando estábamos juntos éramos felices, yo ayudándote y tu dándome kisses ya todo cambió, el niño creció, y nadie lo vio, y nadie lo vio ya todo cambió, el niño creció, y nadie lo vio, y nadie lo vio me tocó crecer, entre malos pasos me pudieron ver, entre buenas y malas me tocó aprender ya no es igual aquel atardecer, me la paso mal, en los ojos se me puede ver, el tiempo ha cambiado tanto, mi forma de ser, he perdido familia, amigos que me supieron querer, todo por andar con el lucifer, yo, con el lucifer, nada es color de rosa, ya no existen las cosas maravillosas, no creo en el amor, ni nada de esas cosas, una sonrisa puedo fingir, todo el dolor me va a consumir, pero siempre me verán sonreír, ya todo cambió, el niño creció, y nadie lo vio, y nadie lo vio, y nadie lo vio, ya todo cambió, el niño creció, y nadie lo vio, y nadie lo vio, ya todo cambió, el niño creció, y nadie lo vio, y nadie lo yo, el chamaco y el caldera, 2020, yo, psycho estudio, aquí presente Lágrimas de tinta En la vida nada es como lo pinta Toda mi historia en la libreta es descrita Cada cabeza es un mundo y una vida distinta Lágrimas de tinta En la vida nada es como lo pinta Toda mi historia en la libreta es descrita Cada cabeza es un mundo y una vida distinta Le he pasado solo una vía para comer No necesito que me quieran creer No se sientan gitanos para todos saber Nadie escoge la cuna en la que va a nacer Ni el ambiente que le toca crecer La vida suele joder Pero son golpes para poder aprender Y el mismo error no volver a cometer Lágrimas de tinta En la vida nada es como lo pinta Toda mi historia en la libreta es descrita Cada cabeza es un mundo y una vida distinta Lágrimas de tinta En la vida nada es como lo pinta Toda mi historia en la libreta es descrita Cada cabeza es un mundo y una vida distinta Me recuerdo caminando en la noche fría Sin nada de gente con la calle vacía Yo solo escuchaba las sirenas de la policía Y yo caminando pensando que todo pasaría Y con el tiempo todo cambiaría Pero nada de eso pasaría Pero nada de eso pasaría Se perdía toda mi alegría ¿Quién lo diría? Lágrimas de tinta En la vida nada es como lo pinta Toda mi historia en la libreta es descrita Cada cabeza es un mundo y una vida distinta Lágrimas de tinta En la vida nada es como lo pinta Toda mi historia en la libreta es descrita Cada cabeza es un mundo y una vida distinta Lágrimas de tinta En la vida nada es como lo pinta Toda mi historia en la libreta es descrita Cada cabeza es un mundo y una vida distinta Lágrimas de tinta En la vida nada es como lo pinta Toda mi historia en la libreta está escrita Cada cabeza es un mundo y una vida distinta Yau, es el Caldera La vida no es como quisiera Pero el que quiere es aferra Ajá, 2020 Soyco Estudio Yau Yau Me hundo en esta depresión No encuentro explicación Ni tampoco solución Muriendo estoy en mi habitación Mientras me fumo un blunt Escuchando esta canción Wow, wow Me hundo en esta depresión No encuentro explicación Ni tampoco solución Muriendo estoy en mi habitación Mientras me fumo un blunt Escuchando esta canción Wow, wow Me estoy muriendo lentamente Me estoy consumiendo De lo que pasa no estoy entendiendo Y la vida no estoy comprendiendo En un abismo estoy sufriendo En un vacío estoy cayendo Nada es igual no estoy sonriendo Sonrisa falsa estoy fingiendo Pa' que no pregunten lo que esta sucediendo De mi vida no se que estoy haciendo Con que me pase la libreta lo estoy escribiendo Puta madre ya esta amaneciendo Como te llenmano el sol saliendo 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 Escuchando esta canción Wow, wow Me hundo en esta depresión No encuentro explicación Ni tampoco solución Muriendo estoy en mi habitación Mientras me fumo un blunt Escuchando esta canción Wow, wow Ya se perdió toda mi alegría Solamente se encuentra vacía Mi alma por dentro llora de agonía Como se escucha en la melodía Mi mejor amiga en la noche fría Cuando estaba con la mejor compañía El tempo me cambio ¿Quién lo diría? Para cambiar todo daría Me desahogo haciendo poesía De este infierno no encuentro la salida Se va consumiendo toda mi vida Se va consumiendo toda mi vida Se va consumiendo Me hundo en esta depresión No encuentro explicación Ni tampoco solución Muriendo estoy en mi habitación Mientras me fumo un blunt Escuchando esta canción Wow, wow Me hundo en esta depresión No encuentro explicación Ni tampoco solución Muriendo estoy en mi habitación Mientras me fumó un blunt Mientras me fumó un blunt Escuchando esta canción Wow, wow Es el Calder en el micrófono Dos mil veinte Dos mil veinte Psycho Studio Aquí presente Tres mil veinte 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 Me engañaste Pero al final Conmigo jugaste El corazón dañaste Y con la misma El carajo Me mandaste Dentro de mi Hay un gran dolor Solo me dejaste Una ilusión Ahora me ahogo Ahora me ahogo En puro licor Para curar Lo del corazón Extraño Todas las llamadas Las desveladas Por las madrugadas Los buenos días Todas las semanas Todas las semanas Extraño Todas las llamadas Las desveladas Por las madrugadas Los buenos días Todas las semanas Todas las semanas Dice Duele recordar Claro que duele amor Si cuando tú te fuiste Me dejaste el dolor Malditos sentimientos De este frío corazón Hoy le canto a las estrellas Que fuiste Mi único amor Yo siento que ya no puedo estar Viviendo siempre Con la misma historia Todos tus besos Y abrazos Quedaron marcados En la memoria Y te fuiste Sin saber que pasaría Que me quedaría botado Y que mi vida Junto a ti Solamente eran fantasía Sabía que esto acabaría Y llorando terminaría Y tú eres la culpable Por tu pinche hipocresía Y tú eres la culpable Por tu pinche hipocresía Extraño Todas las llamadas Las desveladas Con las madrugadas Con las madrugadas Los buenos días Todas las semanas Oh Ya Todas las semanas Extraño Todas las llamadas Las desveladas Con las madrugadas Los buenos días Todas las semanas Oh Ya Todas las semanas Me estoy muriendo en llanto Y neta que no aguanto De conocerte De verdad Me retracto Con la soledad He firmado un pacto Oh Me extrañas Yeah ¿Dónde está el dato? ¿Dónde está el dato? Yo Es el Caldera Con el Cetina Psycho Studio Desde Modos Producciones El pinche desamor carnal Yo Tuve que olvidarte Nick ests EstRNA Horrible 印象 Un En Un V Lo 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 Gracias por ver el video.